¡Ja, ja, 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 ja! De Bruy, mano a mano para Bernardo. Chuta a Bernardo, gol. Gol. Gol de Bernardo Silva. Encantado. Gol del City. Miran a Vinicius, que no ayudó a Camavinga. ¡Qué triangulación del City! Bernardo Silva se acabó. Gol. Tanto va el cántaro a la fuente. Guardiola se vuelve loco. Hay que ser honestos. La justicia del tanto es evidente. La jugada en ataque. ¿Cómo lo ves? Ahora mismo veo todas las nubes negras. Lo que ocurre es que al Madrid le hemos visto levantarse la lona. Más de una vez y más de dos. Incluso aquí el año pasado dos veces. Acordamos que aquí van 2-0. Luego 3-1, luego 4-2. Pero... También te digo. Yo creo que el City ahora se va a relajar. Porque no creo que ellos vayan a seguir insistiendo. Hombre, porque se ha pegado un calentón de 25 minutos. Vamos. Yo creo que el City va a dejar un poquito de treco al partido. Y el Madrid, si controla un poco la pelota, no se anima. Pero la Bajalino está muy fea. No, no, pero ha habido conjura de los jugadores del Madrid como diciendo. Vale ya, ¿eh? Es que hay que adelantarse. Hay que jugar más arriba. Se lo está diciendo Ancelotti desde hace unos minutos. Y lo están empezando a hacer ahora. No puede estar tan aculado el equipo. Pero vamos a ver. Estamos mal. Peor no se puede hacer. Por lo tanto, lo mejor que puede pasar es que iremos mejorando poco a poco. Tranquilo. Que queda mucho partido. Que ha pitado un manquillo. Que no eliminan al Madrid. Que no nos eliminan, hombre. Tranquilos. Que queda mucho. Que no nos eliminan, hombre. Tranquilos. Que queda mucho. La primera de Rodrigo. Rodrigo para Vinicius. Vinicius le gana la espalda a Walker. Vinicius dentro del área. Qué bien Walker. Qué bien le cerró el camino a Walker. Bueno, bueno. La primera para asustar del Real Madrid. Se la puso Vinicius. La carrera de Walker. Le cerró el espacio al brasileño. A la siguiente. Pero esta ya... Sí, sí. Es otra cosa, hombre. Es otra cosa. Un pase, un pase. Sí, pero se trata de no recibir también el segundo ahora, ¿eh? Ya, ya. Pero es que era necesario estar cada una vez. Toca Karim Benzema. Karim Benzema para Toni Kroos. Le pega Toni Kroos al larguero. Nos hemos levantado de la lona. Y no la primera se pasa. Así que ya, a partir de ahora, empieza otro combate. Ahora, hacerme caso. Es otra cosa, hombre. Ahora no puede venir el segundo. Hacerme caso. Bueno, claro. No me lo creo. Qué bonita la ha pegado. Más ahí perfilada. Ojo, Grilis. Ojo, Grilis. Pisa área de momento. Otra vez por Agundogan. Remata Agundogan. Militar, remate. Gol. Está bien, no. Hacerme caso. No había que encajar el segundo. Qué pisa área con mucha facilidad. Comiéndole la tostada a Carvajal. Y el balón que... Precisamente, el Real Madrid. Estaba intentando nivelar el partido. Quiere descansar ahora el sitio. Ahora quiere tenerla al sitio. No, no. El City no quiere que haya ritmo, Manolo. Claro. Ahora el City quiere... Yo repito, cuando Agundogan, Bernardo y De Bruy se cansan... El equipo baja. ¡Cuidado que llega Agundogan! ¡Chuta Agundogan! ¡Bernardo, remata gol! ¡Madre mía! ¡Qué horror del Madrid atrás! ¡Mundogan llegó! Para empezar, ser valiente, según que haya que morir, que sea de pie. El Madrid lo que no puede hacer es firmar una derrota a historia. O sea, si esto está siendo muy doloroso, pero lo que no puede hacer es que le metan 4-5. Pues el Madrid tiene que jugar la segunda parte con cabeza, pero a la vez yendo a por el partido. Que no se puede hacer nada más, pues mala suerte. Pero lo que no puede hacer es dejarse llevar y que sea una goleada que encima esté Guardiola recordándolo durante años. Ahí va Kevin De Bruy, levanta la mano derecha, la pone De Bruy arriba, gol, gol de Militao, de Haaland, de Stone, de Agundi, del que tú quieras, pero el gol lo mete Militao en propia meta. Ahí está De Bruy, De Bruy, que la apuela con el corazón del área, el remate, gol, se acabó. Milita en propia meta, Milita en propia meta, Milita en propia meta. Gol del Manchester City. Marca el City, marca Militao, marca el Manchester, marca el Lorde Guardiola. Manchester City, 3, Real Madrid, 0, marcó Militao en propia meta. Tenía la sensación de que el City había tirado 580 faltas a lo largo del partido, en este perfil, en el contrario, el balón acariciado por De Bruy. Buscando en esta ocasión la frontal de la chica, la llegada en el primer palo potente de Haaland, al final no llega. Fuera de juego, Paco, eh. No, no, no hay posibilidad. Para mí, fuera de juego, claro. Pero que no, que el que entra, entra bien. Yo creo que está ahí. Ancelotti le ha hecho el gesto del VAR al árbitro, para que fuera a verlo, también ha protestado Benzema. Para mí, fuera de juego, claro. Le están diciendo algo a Marcinia, por el pinganillo, vamos a ver. Que no, coño. No, 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 no. Gol de Julián Álvarez. Ese es bueno. Gol del campeón del mundo. Gol del City. Gol de Julián. Gol de Álvarez. Gol de Julián Álvarez. Gol de Julián Álvarez. Hace una jugada que arranca con una pérdida de pelota lamentable de Vinicius. Se la quita Julián Álvarez. Julián Álvarez para Fouder. Le tira el desmarque por dentro. Como cuchillo en mantequilla, entra el delantero argentino. Qué poco necesita este futbolista para anotar. Manchester City, 4. Real Madrid, 0. Paco, ahora entiendes por qué no fletea el barco. City en la final de la Champions. Y ante la salida de Thibaut Courtois. Se la cruza fantástica para meter el cuarto. La paliza histórica del Manchester City al Real Madrid. Al vigente campeón de Europa que hoy aquí en el Etihad cede su trono. Anota el cuarto el City. Anota el primero prácticamente en su primera intervención. El argentino, el campeón del mundo. Julián Álvarez. Tiempo cumplido. Colorín colorado. Vámonos por acaso. Manchester City, 4. Real Madrid, 0. He echado de menos una cosa. He echado de menos una cosa. Al carrer. Y al carrer. 4-0 y al carrer. 4-0 y al carrer. Al carrer. Esto no era lo del carrer. Y al carrer. Y al carrer. 4-0 y al carrer. 4-0 y al carrer. Y al carrer. Y hola la mon amí y al carrer. Al Madrid, al carrer. Y al carrer. Y al carrer y al carrer. Y cuando uno va al carrer, luego viene otro y al carrer. Y al carrer. 4-0 y al carrer. Y al carrer. Porque somos el City y vamos a ganar la cada vez de año. Pues pasa, pues la lección del año pasado la aprendes. Y así está. No hay más. Por tanto es estar cada año ahí, cada año. Esto te hace equipo grande. Grande es el que cada año estás. Llegar a mayo, junio, estando luchando por las competiciones. Eso es lo que te hace, te define un equipo grande. Y los últimos años nos hemos comportado como equipo grande. Que a veces ha salido cara y cruz. Voy a juzgar mi equipo por cara y cruz a veces por un detalle. Que puede pasar o no puede pasar. El partido estaba peligrosísimo en el Bernabéu. 1-0 en contra. Peligrosísimo. Segunda parte, los menos 15 minutos eran suyos. Si nos hacen el segundo, no sé cómo me voy a reaccionar. Remonta el Madrid 2-0 aquí. Pues hagamos un resultado cojonudo como lo sacaron el año pasado ellos. Y es más sencillo. Es igual de sencillo como lo que estoy contando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!